Como José Alejandro Naranjo Acevedo, de 31 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida la noche del viernes en el barrio El Chicó de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Versiones de los testigos indicaron que la víctima se encontraba diagonal a su vivienda cuando fue interceptado por los sicarios quienes le dispararon en plena vía pública. Es de resaltar que la víctima, al parecer, ya habría sufrido un primer ataque sicarial el pasado 17 de octubre del 2022. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes ante este hecho de sangre. Hacia las 8 de la noche ingresó un hombre herido por arma de fuego quien fue identificado como Sergio Joan Aldana, de 21 años de edad. La víctima recibió dos impactos de bala a la altura del cráneo. El hecho violento se registró en el asentamiento humano Miradores del Lago, cerca a la Unión Comuna 7. Al lugar hizo presencia la Policía Nacional para investigar este acto delictivo que perturbó la tranquilidad en esta comunidad.